...el correo electrónico a sus concejales por su serio compromiso esta noche. Anticipó también hacer un anuncio o un voto final dentro de una semana. Regreso contigo, Ramón. ¿Te están solicitando, Iris? ¡Ay, Dios mío! Esperemos que esté bien. Desafortunadamente una persona acaba de golpear a una de nuestras reporteras. Estaremos informándole sobre su situación.